¡Suscríbete al canal! Podamos conversar y que me creas, mujer, que te quiero enamorar Solo quiero que me des otra oportunidad, yo no sé si tú lo ves Mis ojos te miran, me pierden la pasión, entrégate a mi amor Te busqué por todas partes y hasta perdí la razón Te metiste en mi vida como un juego de obsesión Y hoy que estás aquí conmigo, yo te llevaré a volar Al final del infinito, a lo bonito y más allá Para eso llegué yo, para darte el corazón Esta vez fui yo Quien llegó para alegrarte el corazón Y llenarte los vacíos con mi amor Eso es lo bonito Lo bonito de mi amor Esta vez fui yo Quien llegó con la fuerza de un huracán Y llenar tus momentos de soledad Eso es lo bonito Lo bonito de mi amor Si te regalo, si te regalo mi mundo Es solo para ti Te busqué por todas partes y hasta perdí la razón Te metiste en mi vida como un juego de obsesión Y hoy que estás aquí conmigo, yo te llevaré a volar Al final del infinito, a lo bonito y más allá Para eso llegué yo Para darte el corazón Esta vez fui yo Quien llegó para alegrarte el corazón Y llenarte los vacíos con mi amor Eso es lo bonito Lo bonito de mi amor Esta vez fui yo Quien llegó con la fuerza de un huracán Y llenar tus momentos de soledad Eso es lo bonito Lo bonito de mi amor Lo bonito de mi amor Es solo para quien vino a brindar tu corazón Es mamita linda No te quede con la gana No te quiero cuidar tanto Es solo para quien vino a brindar tu corazón Sabes que tienes lo bonito Lo bonito de mi amor Es solo para quien vino a brindar tu corazón Es solo para quien vino a brindar tu corazón